En Radio Abasto TV, donde se escuchan todas las voces. El interlocutor, una forma de hacer radio. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Zamba, eres poesía y pañuelos. Eres canción y eres danza. Eres amor y suspiro y lenguaje de miradas. Y marchaste a las trincheras a jugarte la patriada. Compañera de los héroes, hecha bandera en sus almas. ¡Gracias por ver el video! ¡Al otro lado! ¡Ahora! 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 Samba eres poesía y pañuelos, eres canción y eres danza, eres amor y suspiro y lenguaje de miradas Y marchaste a las trincheras a jugarte la patriada, compañera de los héroes, hecha bandera en sus almas Música Al otro lado Aura Pero tú tenías prisa de mujer enamorada y de cuerdas y maderas te hizo un nido la guitarra Y volviste a tu Santiago, a tus campos y a tus hachas, amiga del santiagueño en dulce paz de jornada Nada Bien Música 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 Conexión Total Zamba eres poesía y pañuelos Eres canción y eres danza Eres amor y suspiro y lenguaje de miradas Y marchaste a las trincheras a jugarte la patriada Compañera de los héroes Echa bandera en sus almas Ven Ven Abasto Radio TV La primera emisora online de la República Argentina Presenta su programa musical de todos los sábados Folclore Show Un programa con música folclórica argentina Bajo la conducción de Roberto Miranda La producción de Víctor Hugo Sacone En la consola recreando sonidos y haciendo milagros Los dedos mágicos de Martín Enrique Y anunciando los bloques del programa La voz de Elizabeth Esto es Folclore Show Esto es Folclore Show Muy buenos días amigos Aquí estamos nuevamente como todos los sábados Para regalarles O mejor dicho para entregarles Música nacional Música folclórica argentina Y vamos a dar comienzo al programa de hoy Nada más ni nada menos que con Este genio de la canción Alberto Cortés Que nos dice Viene clareando No tengo el autor aquí Pero casi casi Estaría por decir que es de Zupanqui Bueno, pero no lo tenemos Por lo tanto no lo aseguramos Viene clareando Alberto Cortés Adelante Martín Música en el aire Y ya me voy De los pagos del Tucumán En el aconquija viene clareando Vidita Vidita nunca te he ido a olvidar En el aconquija viene clareando Vidita nunca te he ido a olvidar Vidita triste está Suspirando mi corazón Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma Vidita adiós Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma Vidita adiós Paloma Vidita adiós adiós Vidita y ya me voy Y se me hace que no he involver Mala ya mi suerte de tanto querer Vidita y tenerte que perder Mala ya mi suerte de tanto querer Te viene clareando mi puta de ser Al clarear yo me iré A mis pagos de Chusquivir Y hasta las escuelas te irán diciendo Vidita no te olvides de mí Y hasta las escuelas te irán diciendo Vidita no te olvides de mí Zamba sí, penas no Eso quiere mi corazón Pero hasta la zamba se vuelve triste Vidita cuando se dice adiós Pero hasta la zamba se vuelve triste Vidita cuando se dice adiós Vidita y ya me voy Y se me hace que no he involver Mala ya mi suerte de tanto querer Vidita y tenerte que perder Mala ya mi suerte de tanto querer Te viene clareando mi padecer Muy bien amigos Así dimos comienzo al programa de hoy Con la voz de Alberto Cortés Que nos decía viene clareando Bueno Y nosotros les decimos Que Viendo por los caminos del folclore Escuchamos una voz que nos dice En folclore show Los tres redondos En folclore show Los tres redondos De Paginando ¿De qué? Bueno amigos Pido disculpas Yo Siempre hay una equivocación Los Los equipos Los equipos también También se descomponen Muy bien Pero ahora seguimos con el programa Y aquí están los tres redondos De tapinando Que son A ver Bajo el sauce solo Copla y viento Y por último El Imperso Adelante Martín Mírate en su nido La guitarra Mírate en su nido A veces te recuerdo Mirando el río Sobre la espuma lejos Anda al olvido Se ve la espuma lejos Anda al olvido Bajo este saco solo Yo te he querido Y se ha quedado el sauce Más pensativo Y se ha quedado el sauce Más pensativo ¿Dónde andará mi amor Que se fue penando Tras ese olvido Me vuelve con la zamba Arrepentido Me vuelve con la zamba Arrepentido Estás escuchando Que se ha quedado Que se ha quedado Que se ha quedado Viejos caminos Sabiendo que son otros nuestros destinos Sabiendo que son otros nuestros destinos Ya me voy con la tarde, triste y dolido Tu amor es un recuerdo, lo llevo el río ¿Dónde andará mi amor que se fue penando tras ese olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido Me vuelve con la zamba arrepentido Estás escuchando Folclore Show con Roberto Miranda Por Abasto Radio TV Comunicate al 1132993184 Yo sé que el viento que pasa Ya nunca sabe volver Yo sé que el viento es del monte Estás escuchando Folclore Show Como es mi copla también Yo sé que el viento es del monte Como es mi copla también Ocasiones sopla el viento Por entre el cañaverá Se endulza y se vuelve copla Y le canta a Tucumán Se endulza y se vuelve copla Y le canta a Tucumán Quizás un día se encuentren En una zamba por al Copla y viento Viento y copla Caminos del arenal Copla y viento Viento y copla Caminos del Tucumán Viento y copla Vientito de los alisos, hay viento del Guayacán. Celeste aire de los tarcos, viento rojo del Ceibal. Celeste aire de los tarcos, viento rojo del Ceibal. Cuando el viento sube al cerro, puro cielo y soledad. Para no volverse olvido, se queda en el apachar. Para no volverse olvido, se queda en el apachar. Quizás un día se encuentre en una zamba por al... Copla y viento, viento y copla, caminos del arená. Copla y viento, viento y copla, caminos de mi Tucumán. Estás escuchando Folclor y Show en Radio Abasto TV. Yo soy criollo sencillo del A o del Tafí, cortador de ladrillos, deja y baldocín. Y ahora a mí, no galeña, le vengo a decir las tímidas palabras que mi rimero ha dado. Y a un pecho sometido, mucho le han costado. Usted me hace poeta y yo vivo inspirado. La veo cuando pasa, bordeando el alambra. Y me entra un chirichiri por todos mis lados. Yo soy criollo y me inspiro por enamorar. No galeña de luna, boquita y loción fresca, agüita de aljibe. No galeña de luna, boquita y loción fresca, agüita de aljibe. ¿Dónde debo yo, morerita con sombra para mi calor? Distante paso siempre y a veces me avergüenza saber que la codicio por más de la cuenta. Usted me hace poeta y yo vivo inspirado. Si alguna vez paloma la gano a mi costa, le juro que yo entrego hasta el carruatá. Yo soy criollo y me inspiro por enamorar. Muy bien amigos, así pasaron los tres redondos de Estapinando que nos trajeron bajo el sauce solo, copla y viento. Y el último título que yo dije una barbaridad porque había una letra mal, mal impresa y me equivoqué. A mí me enseñaron que cuando un locutor se equivoca tiene que seguir adelante sin dar ningún tipo de explicaciones. Claro, yo pienso todo lo contrario y de acuerdo a mis pensamientos y a mis formas de hacerlo doy explicaciones, pongo la cara y digo me equivoqué. Porque lo que dije fue una barbaridad. Había una letra mal escrita y eso cambió toda la palabra. Después me puse a pensar, ¿qué quiere decir esto? Y cuando veo bien, el título era El Inspirao. Yo dije El Imperso porque había una letra mal escrita. Así que pido disculpas, aclaro el asunto y quedo en paz con los oyentes. Gracias amigos, porque ahora la voz de Elizabeth nos anuncia otra cosa. ¿Qué será? Adelante. Zamba, eres poesía y pañuelos En Folclore Show, efemérides argentinas de Juan Carlos Fiorillo Muy bien amigos, aquí, aquí en Folclore Show llegan las efemérides, Folclore y de Juan Carlos Fiorillo Muchas gracias Elizabeth Yo les digo que en 1668 por bando se reiteran, se reiteran los nombres de los pulperos que pueden trabajar en la ciudad de Buenos Aires y alrededores elegidos de acuerdo a sus antecedentes policiales y su buen hablar Digamos que en 1762 se da a conocer en Buenos Aires un bando del gobernador Pedro de Ceballos para que el gremio de los pulperos designe dos diputados para los oficios de la próxima festividad de Corpus En 1817 las nuevas autoridades patrias tratan sobre el precio del pan casero que se expende en la pulpería de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores En 1913, y ya nos vamos acercando aquí a nuestro tiempo nace en Santa Lucía Corriente Miguel Rapizo músico, compositor autor del chamamé Pita con Isaac Coavipol Eso es, entre otros temas musicales por supuesto, y muere a los 53 años En 1917 muere en Buenos Aires Federico Curlando payador de noble aspecto según Ismael Moya buscó para sus payadas los almacenes de barrio antes que los salones elegantes queda el recuerdo de sus payadas con Vietes y Galindes en la pulpería La Pelada en 1914 tenía 48 años En 1937 nace en San Luis Agustín Clemente Potoleyes cantor, guitarrista autor, compositor Compañera de los nocteos comienza con el conjunto de los nocheros Ojo, eran otros nocheros no eran estos de ahora Para continuar como solista integró la montonera criolla autor de la chacarera Facundo con Jorge La Rosa entre otros temas Digamos que en 1963 se registra la zamba Lavanderas del Río Chico con música y letra de Gustavo Leguizamón A ver cómo dice ahí la letra Desde lejos se la ve sentadas en la arena lavando ropa en el río pueblo puro en el ademán con la carga en la cabeza vienen cantando y se van Bueno Eso decía así porque acá en el libro por eso yo se los leí Ahora ya casi terminando digamos que en 1963 sale al aire como todos los lunes el programa Festival 63 por Canal 9 TV de Buenos Aires A partir de las 21 con la coordinación de los Huancahuá e Ismael Gómez y el ballet El ballet no dice acá que ballet ¿No? Qué cortante que es esto Bueno Por último les voy a decir que en 1965 se estrenan en el cine O sean de Buenos Aires la película El reñidero dirigida por René Mujica obra de Sergio de Seco actúan Alfredo Halcón y Francisco Petrone El hijo del dueño de un reñidero de gallos protegido por caudillos y asesinos mata accidentalmente a un dirigente político Bueno Estas son las efemérides Policlóricas Argentinas de Juan Carlos Piorello Acá terminan acá le damos fin y vamos a seguir adelante vamos a ver cómo sigue esto No estamos equivocándonos No Acá lo tenemos al Chacho Santa Cruz Pero A ver si era esto A ver 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 Sí 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 Había una equivocación acá Pero seguimos adelante El Chacho Santa Cruz nos trae desde el alma de Rosita Mero y Alfredo Vélez Valls Y luego Los Tromadores Canción de Lejos Dino Autor Así termina este bloque Lo anunciamos y lo lanzamos al aire Al fin Palma si tanto te ha venido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido llamar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Págame con pena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después dejó de ser Lo que al final Por culpa de un error Fue noche amarga del corazón Dejas Se rescata Vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor Que abre una herida Llega navidad Trayendo otro amor Al mano entornes tu ventana Al sol feliz de la mañana No desesperes Que el sueño más querido Es el que más nos hiere Es el que duerme más Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con penas La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor Estás escuchando Folklore Show Con Roberto Miranda Por Abasto Radio TV Comunicate Al 1132993184 Me voy amor Si soy motivo Para el olvido Decime adiós Decímelo Que la paloma De tu pañuelo Me diga no Me diga adiós Me dices no Pero tus ojos se van conmigo Por donde voy Huellita soy Que va y que vuelve Como dos veces Del río a mí Del cielo a vos Que sencillo modo Tuvo el cariño Entre vos y yo Tan solo un pañuelo A donde el cielo Se me olvidó Se me olvidó Se te olvidó Un mito azul Que sube y sube Desde la leña Desde la leña Quemándose Quemándome Como la luna Que con tu ausencia Me sabe ver Quemándome Ausente soy Como paloma Herida en una La penando estoy Me suelen ver A medio vuelo De tu pañuelo Buscándote 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 Que sencillo modo Tuvo el cariño Entre vos y yo Tan solo un pañuelo A donde el cielo Se me olvidó Se me olvidó Se te olvidó En Folclore Show El Rincón de la Poesía Remance del Malevo Osiris Rodríguez Castillo No cerraba la puerta de mi rancho ni durmiendo ¿Para qué? Si por malo que fuese el tiempo Lo enrejaba de colmillos el coraje de mi perro Si marrón me dio a tigrao Lo hallé tirado en las sierras boqueando de agusanao Malo como manga y piedras Tuve que trailo enlazado Pa' curarle las bicheras Y ahí se quedó acerenciado Compañero de horas verdas Proteando bajo el estribo ni calculaba las horas Eso sí Muy delicado ¿Manosearlo? Ni le cuento Se ponía de ojo extraviado Y se le erizaba el pelo Aunque tenía bien ganado su apelativo El Malevo El animal capacitado pa'l Trabajo en campo abierto Había que verlo almentado Trajinando en un rodeo De ser cristiano clavado Era doctor aquel perro Se echaba tropicia el corral Le chiflaba entre los dedos Y embretado en el chiflido Me los traiba crin al viento Y era un abrojo prendido De los barrones de un trueno Una vez bandeando tropas Con mucha agua en el río negro Ahí quebrado en un apretón Entre un remolino de cuerno Y me ganó la mollera La oscuridad y el silencio Cuando volví a abrir los ojos Cruzaba una nube el cielo Gemidos y lambretazos Llegaban como de lejos De repente comprendí Medio me senté en el suelo Hermano De esta te quedo debiendo No me halla ni el pan bendito Si no me saca malevo Bueno La cosa pasó Solo entré pa'l casamiento Hice el horno a la cocina Y rancho estiré un alero Y en su chúcar aclinera Carquillo del arorro y el rezo A los dos años Se le echaba bajo el cuerpo Se le echaba bajo el cuerpo Las cosas fue tan de golpe Y hasta me parece un cuento Fue después de un mediodía Y después de un mediodía Como pa' fines de enero O me había echado en el catre Pa' descabezar un sueño La padrona La padrona trajinaba Roceando con el borrego Y le depende Aquel grito como de terror Roceando Ya me largué pa'l patio Manoteando el caronero Ella estaba contra el horno Y hasta mudeando en silencio Venía el guricito alzao Tembloroso contra el pecho Y avanzando a gazapao Como una fiera a mi perro Y soñaba unos colmillos Como puñales Los pelos se le habían alzado De un modo que costaba conocerlo Y en el fuego de sus ojos Se habían quemado los recuerdos De repente me salto Y pegué el grito ¡Paguemos! Y soltar una baba Este rabioso Rosendo No te me acerques hermano Te vayaste pa' atrás fuera perro De repente me salto Salió con costebo el cuerpo Así como que la mano le topaba contra el pecho Y cayó casi sin ruido Como una jerga en el suelo Cuando lo miré Los ojos Se le habían puesto muy buenos Como dándome las gracias Se le acordaba el resuello Arrastró, lamió mis pieses Y me brotó un lagrimeo No tenía para decir Hermano, estabas enfermo Fue por el cachorro Sabes de no No, no lo hubiera hecho Venía una cola una vez Yo fue ese y quedo muerto Por eso es que desde entonces No me gusta tener perro Y cuando voy de a caballo Me parece que lo siento Seguir abajo la tribu Trote y trote Trote el tiempo Reclina, niña, a tu frente sobre mí Que aquí reina un fresco ambiente Y en las cuchillas se siente un perfume de aleli Reclina, bella cautiva Amorosa y sensitiva En brazos de alboretil Quien te ama con ansia ardiente Reclina, niña, a tu frente sobre mí Si tus ojos son ardientes resplandor Tus pupilas transparentes Como el agua de la fuente de purísimo color Quien al verte no te mira Y por ti, niña, suspira Y a ti solo quiere amar Y cautivo no se siente Si tus ojos son ardientes resplandor Las cristianas hechiceras de la duda Van gimiendo plañideras Su infortunio y su pesar Si el cacique no las mira Y por ti, niña, suspira Y a ti solo quiere amar Aunque giran plañideras Las cristianas hechiceras De la duda Al ardiente mediodía Cuando vierta su armonía Cuando vierta su armonía El tuyo Estaremos garza mía En la fresca sombra umbría Bajo el verde guavillú Fue la vaca Fue la vaca recostada Y en mi pecho reclinada Y junto a mi frente Tuyo Al ardiente mediodía Cuando vierta su armonía El tuyo ¿Qué más quieres Mi cristiana Para ti Si tu frente se engalara Con la pluma soberana El cacique alboredí Tendrás joyas y tesoros Tendrás perlas y collares Que en la guerra conseguí Entre sangre castellana ¿Qué más quieres Mi cristiana Para ti Entre sangre castellana ¿Qué más quieres Mi cristiana Para ti Reclina, niña Tu frente sobreviva Muy bien amigos Así habíamos escuchado Por Abasto Radio TV La primera emisora online De la República Argentina Este poema De Gil Rodríguez Castillo Romance del malevo Y luego Los tucu tucu Nos eleitaban Con este motivo tradicional La cautiva Y ahora sí Llega Llega Lo que llega Elizabeth Aquí a Folclore Show Ídolos Y humor En Folclore Show Y hoy nos visita Aquí En la emisora De Abasto Radio TV Coco Díaz Y nos dice Con esa Sonrisa Sonrisa inconfundible Es decir Nos lo dice Con su voz Pero A nosotros Nos conquista La sonrisa Del Coco Díaz Que nos dice El mimoso A ver A ver Cómo lo dice Vamos amigo Muchachos Acompáñenme en el mimoso Que voy a cantar Un momentito querido Un momentito Un momentito Mi mozo de acá Mi mozo de acá No Yo Mi mozita internacional Querido Mi mozita internacional Acompáñenme Van a ver Dale Así Eso Me gustó Eso sí También No tienen cabeza Para tocar ustedes Escuchála vieja el agua Está mi moza Casi todos me preguntan Qué es lo que me pasa Que no como Que no duermo Ya no vivo en casa Pero no saben acaso Que la Rafaela La hija de Don Callá Es la causa En mis penas Me ha pedido Que me haga El Juanjo Camero Me dice Júrame flaco Hay tu amor eterno Y yo siempre le contesto Te quiero mi amor Y entre besos Ya me canta Su dulce canción ¿De quién es esa boquita? Cuchita Cuchita ¿De quién son esos ojitos? Cuchito Cuchito ¿De quién es esa orejita? Cuchita Cuchita ¿De quién son esos besitos? Cuchito ¿Viste como la besé con filuleta y todo? Cuchito 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 Así me gusta, ¿eh? Vos sabés, che, mi amorcito, hacerte el mimoso, que si haces televisión, los mandas al pozo, a ese Alain Delon y al Beban, porque sos más lindo, que el García Satur y el Sandro, y el mismo Lebrino, la he llevado para el teatro, y no me van a creer, yo me puse muy celoso, del gordo porcel, porque el gordo la miraba, con gran frenesí, entonces me conformaba, cantándome así. ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita. ¿De quién son esos ojitos? Tuyito, tuyita. ¿De quién es esa orejita? Tuyita, tuyita. ¿De quién son esos besitos? Muy bien, amigos. Así, así pasó el humor, por el Toy Show, por Abasto Radio TV. Y ahora, la voz de Elizabeth, nos dice, nos pone en onda, para que nosotros podamos anunciar, qué es lo que viene, o quiénes están acá. Adelante, Elizabeth. Mujeres en el folclore. Muy bien. Y ahora, Betania Díaz, nos dice, ¿se acuerda, doña Maclovia? Chacarera de... Carlos y Julio. Tendrás un altar, nos dice Julia Elena Gábalo, de Martínez, Augusto y Polito. Y Carmen Guzmán, nos dice, voy. Es una milonga, de Héctor Negro, y Carmen Guzmán. Todo esto, por Abasto Radio TV, la primera emisora online, de la República Argentina. Esto es, Folclore Show. Adelante, Martín. Música en el aire. A usted, mi doña Maclovia, le canto a esta chacarera, el corazón me dolía cuando pase por Herrera. Música en el aire. Cuando se puede ver, esa madrugada mía, que derretan tus pobreríos, el corazón me dolía. Música en el aire. Porque un pobre necesita, para darnos que hay para algunos, y para otros nada y tan. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios, y para muchos los vales. ¿Se acuerda, doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fuequito hacía usted, en la claridad primera? Música en el aire. Música en el aire. Música en el aire. le debe usted, si ser destino fiero, solita se alma en el mundo, la pavita y el bracero, chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los vales. Estás escuchando Folclor y Show en Radio Abasto TV. Busco un rincón lejano, donde contigo solita estar, quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós, con el cariño nuestro, formar un templo para rezar. Con el candor de un sueño, viviré el uno para los dos. Tendrás un altar, un altar divino de amor, junto a un verde, fino, feliz, buscaré un altar junto a ti, con el alma y la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios. lo hicimos y me 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 lejos En el mundo entero no habrá rencores ni habrá dolor, nuestra casita blanca ni darte dicha siempre será. Cuando la noche sueñe bajo la luna de nuestro amor, todo el jardín del cielo para nosotros florecerá. Tendrás un altar, un altar divino de amor, junto a un verde fino feliz, buscaré un lugar junto a ti. Con el alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos mi bien, me hablará de Dios. Estás escuchando Folclore Show. Voy a cruzar tiempo y distancias con la milonga en mi garganta, porque cantando me crecen alas y siento que voy volando más. Voy por la luz que se adelgaza cuando se nublan las mañanas y porque voy siento que soy una ilusión que anda. Voy dejando atrás los duros golpes recibidos que han tolido. Voy guardando todos los recuerdos más queridos y sentidos. Voy sembrando cantos que nacieron dentro mío al andar. Para cantar, para que canten conmigo. Voy tras un siglo y un milenio, sobre el temblor de un canto nuevo. Suelto ese canto, pájaro al viento y siento que así voy a volar. Voy por el sol de otra esperanza que alumbrará la fe que falta. Y porque voy, dejo el dolor con la ilusión me alcanza. Voy dejando atrás los duros golpes recibidos que han tolido. Voy guardando todos los recuerdos más queridos y sentidos. Voy sembrando cantos que nacieron dentro mío al andar. Para cantar, para cantar, para que canten conmigo. Para cantar, para que canten conmigo. Samba, eres poesía y pañuelo. En folclore show, el bloque, sin nombre. Es amor y suspiro el lenguaje de miradas. Y marchaste a las trincheras a jugarte la patriada. La samba tiene un destino, el cantar y enamorar. Como algodón es de su ave y es de gacela su andar. Como una estrella en el cielo, como la espuma del mar. Son sueños que no se sueñan. Son amor y realidad. Donde esta esta esa unidad no a sailor de muestralo. So, donde está mi corazón? Que se puede trabajar y esperanza. Tengo miedo de que la noche me déjen y están mi vida sin alma. Tengo miedo que la noche me déjen y están mi dia sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy triste dejando sobre mi pecho sus lágrimas Se fue muy triste dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago y se empieza a reflejar Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Vamos con la segunda Segunda caballo para el chupán Yo tengo una pena Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás Samba eres poesía y pañuelos Ay, Vidal, Avidarita Mi copla vengo a cantar No me la quiten que es mía Por Dios no me hagan llorar Mis ojos se ponen tristes Cuando quiero recordar pero mi alma se alegra cuando me pongo a cantar. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe, y así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos debemos recantar. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. Si le digo que esos fuegos te han de querer apagar. Si le digo que esos fuegos te han de querer apagar. Y en tu rescoldo caliente, lolita calentarán. Pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre me ayuda a soplar. Vida la tengo una copla, no me la vas a quitar. Junto al camino se ha caído, chumadito el carnaval. Junto al camino se ha caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, justo algarroba me da. Ni me hace llorar la caja, de verme tan lejos la vidalita. Junto al camino se ha caído, chumadito el carnaval. Junto al camino se ha caído, chumadito el carnaval. No me la va a quitar, no me la va a quitar. Chumadito el carnaval. Muy bien amigos, casi llegando al final. En este bloque sin nombre, Marta Perreira nos decía de Atahualpa, Yupanqui, la añera. Y el Chango Rodríguez nos traía de su propia cosecha, Vidal, la de la copla. Estamos llegando al final. Y en este momento le decimos que Abasto, Radio TV y Folclore Show están de lujo. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos como oyente a Mónica Lijoi, cantante de Pergamino. Muchísimas gracias Mónica por elegirnos y a sus órdenes para lo que sea. Muy bien, así hemos llegado al final. Decimos que finalizamos el programa. Agradeciendo a nuestros oyentes el seguirnos sábado a sábado. Abasto, Radio TV y Folclore Show. Volverán la próxima semana si Dios nos presta la vida. Para ofrecerles lo mejor o lo que nosotros consideramos lo mejor de nuestra música nativa. Gracias también a Martín Enrique, que en los controles hace milagros para que el programa salga de primera. Y a Elizabeth, que pone su voz anunciando los bloques del programa. Hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Chau. Al otro lado. Aura. Música Pero tú tenías prisa de mujer enamorada, y de cuerdas y maderas te hizo un nido la guitarra. Y volviste a tu Santiago, a tus campos y a tus hachas. Música